Es muy lindo eso, es muy lindo. Pero eso que es una cuestión de time, a ver, obviamente hay ensayos y demás, pero por ejemplo, yo te fui a ver, lo último que vi, que fíjeme, cagué de risa con audio, mucho, que estabas con Muni, con Carlos Santamaría, con el Puma. Qué divina Muni, cómo la queremos a Muni, a todos. Hermosa, pero esa comedia, no sé si viste esa comedia, Martín, que ellos como que dicen en voz alta lo que piensan. Es una especie de lo que ellas, no sé, como ese recurso de decir, es increíble, pero, o sea, hay veces que como que se dejan esperar más tiempo los chistes, es como cuando decís, no sé, como que cuanto más tardás, más causa, ¿viste? No sé, como es una técnica, eso se explica, se siente, cómo es, o sea, a ver, también como que se respeta la risa del que se viene riendo del anterior y demás. No sé bien cómo salió eso, en realidad teníamos mucha duda de cómo hacerlo, porque a la gente le cuento que era una obra en la que los personajes decían lo que pensaban. Entonces, no te estoy hablando, o sea, no te estoy hablando así, de repente digo, ay, la puta que me parió, no sé qué, no me peiné bien. Y seguía, es decir, había todo el tiempo un quiebre entre lo que decían y el pensamiento siempre estaba muy afectado. Era muy divertido actuar el pensamiento porque era un dibujo animado muy afectado, en general el mío, sobre todo, estaba muy sacado. Sí, nomás. Y no sabíamos bien cómo hacerlo, decíamos, che, ¿qué hacemos? Va a ser muy aburrido si hacemos el mismo recurso. Y finalmente siempre surgieron los ensayos hacerlo a público, hablarle, en general hablarle a la gente cuando hacíamos eso. Y bueno, ahí hubo que agarrar mucho el timing de esto. ¿En qué momento hago esa pausa? ¿En qué momento encaro? ¿En qué momento sigo? No lo sé. Por eso te digo que creo que hay algo del músico, en el sentido de... Sí, es un ballet, es un ballet. En la sitcom, por ejemplo, que yo estaba en La Niñera, que fue la primera sitcom que se hizo acá en la Argentina, no teníamos la puta idea cómo hacerla, y eso nos unió muchísimo como elenco porque, como nadie la tenía clara, nos agarró esa vulnerabilidad del actor, nos puso creativos y nos unió mucho en busca del código, porque fue muy lindo verla allá con los americanos, acá había que hacerla, teníamos a los yanquis sentados así en Teleinde, en esa época era Teleinde, teníamos en el bar esperando ver el ensayo, y nosotros en bolas todos diciendo, no tengo idea cómo hacerlo, pero grosso, viste, Kanda, y Pusnelli, Francia Peña, todo el director, todos nosotros hoy... Dale, a ver, Jorgelina, me acuerdo, primera escena, Jorgelina y Flor, y todo el elenco, no, no, a ver, tarda más el remate, todo el elenco opinando, bueno, ahí yo creo que en la sitcom era más como el tenis, ahí sí había como, te la tiro, tú, me la devolvías, perfecto, ¿entendés? Sí. Acá en la obra había que romper más locamente, era más arrojado, creo.